¡No! ¡Arriba del rrrrín! ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! Aquí los tenemos, ¿ya? Ya los tenemos, ¿cómo estás? La función de lucha libre. ¡Muy buenas tardes! ¿Rudo o técnico? ¿Técnico? ¿Rudo o técnico? ¡Técnico! ¡Ruda! Oye, ¿rudos? Oye, pero ellos son técnicos. Ellos son técnicos, ¿verdad? ¡Arriba los técnicos! Ahí están los técnicos. Oye, pues la función de lucha libre que nunca puede faltar en un evento, así como que el día de hoy que estamos celebrando nuestro México lindo y querido, una fecha muy especial, el día de mañana, mañana tenemos esta gran función de lucha libre, también el día de hoy. El día de hoy, ¿a quién nos comienza la función de lucha libre, chavos? En 15 minutos, justo detrás de este edificio, los esperamos. El deporte 100% nacional mexicano. ¡Mano a mano, tú y yo! ¡Máscara contra cabellera! ¡Máscara! ¿Hay un reto ahora? ¡Hay un reto! ¿Hay un reto ahora arriba del ring? Aquí está. Vamos a hacer un reto. ¡Máscara! ¡Máscara! ¿Cómo que sin máscara? ¡Máscara contra cabellera! ¡Máscara contra cabellera! ¡Sí o no! ¡Y esta noche van a volar pelos! ¡Máscara contra cabellera! Oye, ¿quiénes estarán ahora en la lucha aquí en breves instantes? 10 minutos, 15 minutos, platícanos. Sí, mira, estaremos un servidor, el hijo del fantasma, M6, que es patrocinado por Motel 6. Ajá. Y va a estar Super Crazy también. Super Crazy. Y Diamond Face. Oye, se parece mucho a un amigo que yo conozco, que es el que da el estado del tiempo en Univision. A Norberto. Sí, se parece. A mí se me hace que es Norberto, va. Se me hace que es Norberto con máscara. Norberto de Univision 23. ¡Sí! Uy, es que está ahí. No, es que tiene que haber, tiene que haber un reto primero, ¿ah, compadre? Sí, tiene que haber un reto y una apuesta. Y una apuesta. Y un billete también. Y un billete. Algo de por medio. Algo de por medio. Bueno, pues el día de hoy, ¿quiénes estarán ahí en la lucha estelar? ¿Quiénes estarán por ahí? En la lucha estelar estaremos dos luchadores técnicos, M6 y un servidor, el hijo del fantasma. ¿En contra de...? Él y yo, mano a mano. ¿Mano a mano? ¿Quién más va en las luchas también por ahí en el cuadro? Una lucha más sería Super Crazy contra Diamond Face. Y en la lucha de M6 contra el hijo del fantasma, el que gane tiene una cena con ella. Una cena. Cena incluida. ¿Y el marido también o no? No, el marido se va con M6. Le hacen un sándwich al marido. Ya está, señores. Mucho éxito. Muchas gracias. Y que ganen los mejores. Muchas gracias. Y los esperamos en 10 minutos detrás de este edificio. Que sigan pasando. Muy bonito festival. ¡Lucha libre! ¡Lucharán de 2 a 3, Kai! ¿Te acuerdan de eso? ¡Sin límite de tiempo! Oye, la lucha libre. Oye, aparte... Ahí donde está la carpa de Red Bull, de 8 a 10 de la noche vamos a tener especiales de margaritas. Así es que la pieza no termina. Están sabrosas, deliciosas las margaritas.